Tiene la palabra el diputado Mario Leito. Gracias, Presidente. La verdad que sorprendido en el día de hoy por el tratamiento de este proyecto que viene con media sanción del Senado, pero claro, como tucumano no podía no pedir la palabra precisamente para referirme a este tema, que es de suma importancia para nosotros los tucumanos. Como todos sabemos, este proyecto que viene del Senado habla de la extensión de... Diputado, un segundito que quedó muteado. ¿Ahí me escucha? Ahí lo escucho, diputado. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que le decía que, con mucha sorpresa, en el día de hoy nos encontramos que viene del Senado este proyecto que tiene que ver con la extensión de los plazos por 365 días del vencimiento de la ley 27.507. Esta ley, en la oportunidad de su sanción, establecía la emergencia económica, productiva, financiera y social por el término de 365 días y le extendía básicamente a las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta. A su vez, también lo facultaba el Poder Ejecutivo Nacional a instrumentar regímenes especiales de prórroga para el pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad social. Es decir, aquellas obligaciones que tenían que ver con la AFIP o con el ANSEE. Pero, nuestra provincia quedó fuera de esas disposiciones legales. Y es acá donde quiero detenerme. La importancia que tiene Tucumán, porque debemos saber que hay 120.000 hectáreas cultivadas en el país del tema del citrus. Y en este caso, Tucumán solamente tiene 50.000 hectáreas. Quiere decir que es un productor más que importante en nuestro país. Diputado, a ver, si probamos sin imagen, a lo mejor tenemos mejor audio. Perfecto. Ahí, Presidente. Lo escuchamos perfectamente, Mario. Gracias, Presidente. Bueno, le decía que en Tucumán hay 50.000 hectáreas cultivadas. Es muy importante. En el mundo no existen complejos de empaque como el que existe en Tucumán. Hay que tener una mirada para afuera del país para poder encontrar estos establecimientos. Quizás nos decía que al momento de haberse promulgado la ley, se consideró que Tucumán no necesitaba de ella por las sobradas capacidades técnicas que teníamos en Tucumán. Pero las circunstancias económicas de este año cambiaron sensiblemente y convirtieron al sector en un sector necesitado de la política del Estado. Tucumán es el primer productor, procesador y exportador mundial de derivados industriales y trícolas. La actividad genera en Tucumán 50.000 puestos de trabajo. representa el 50% de las exportaciones de la provincia, por lo cual lo ubica a esta materia en el rubro como la segunda de exportación en mi provincia. La pandemia ha afectado todo tipo de actividades productivas y de manera particular a la que tienen aquel perfil exportador. La provincia trabaja permanentemente y sostenidamente en consolidar el posicionamiento de nuestros productos y servicios en el mundo, en los mercados. Esto genera en nuestra provincia nuevas alternativas de comercialización sumado a los mercados ya tradicionales. Es por eso, señor presidente, que no podía dejar pasar por alto en el día de hoy, a pesar de que no hemos enterado hace un momento del tratamiento de esta norma. Y por eso quería adelantarle, señor presidente, que considero que es de estricta justicia que Tucumán se ha incorporado a este régimen de emergencia. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, diputado.